Lo que tengo entendido es que tú has trabajado con Barturén antes, ¿tú lo conoces bien? Sí, trabajé en el 2017, claro. ¿Cuánto tiempo con él? Tres meses más o menos. ¿Por qué te quitaste? ¿Por qué dejaste de apoyarlo? ¿Hubo sus chivilines, sus fichas ahí de por medio? Yo pagué todo, yo pagué todo. ¿Qué? ¿También? ¡Ay mamita! Sí, miren, en ese tiempo yo pensaba que el YouTube era una inversión, era algo rentable, entonces recién me estaba metiendo y yo pensaba que los de Exitosa eran, ¿cómo se llama? Adinerados, ¿no? Y yo fui hasta Alisson, me conocí a Oscar Paz, conocí a Barturén, conocí a todos. Y ahí yo dije, pucha, o sea, incursionar en eso del YouTube, que estaba muy de moda en ese entonces, que había personas que ganaban muchísimo. Yo pensaba que se podían lograr cosas, que se podían hacer proyectos, y yo fui a buscar a Jan Rodríguez, pero Barturén, claro, Jan Rodríguez es un tipo muy duraño, es un tipo muy raro, es un tipo que es difícil de entablar conversación con él. Es medio gruñón, entonces es casi imposible hacer un tema de conversación con Jan Rodríguez, que lo conozco también. Y bueno, Barturén le comenté los proyectos, ¿no? Y al final me dice, ya, chévere, fútbol y más, ¿no? Entonces yo dije, puta, tengo un montón de ideas en mente, tengo contactos, tengo todo, vamos a ver qué sale, vamos con todo, ¿no? Ya. Y después, este, comenzamos a hacer vainas, ¿no? O sea, queríamos, la idea era hacer videos que sean súper virales, que pasen en la TV, tener videos que lleguen a un millón de vistas, o sea, nos íbamos con todo. Y, pues, este, al principio todo estaba bien, incluso Barturén dijo, oye, hay que invitar a la gente, invitamos a los 3P, queríamos invitar al Chorre, al Cuquín, y él tenía una locación, ¿no? Tenía un, tenía, este, una locación, no me acuerdo dónde, creo que en Breña, y llevábamos a la gente ahí, ¿no? Y, obviamente, Barturén también, pues, conocía a Richard de la Piedra, Erick Osores, y dije, puta, también es un buen, este, contacto como para conocer a esa gente, ¿no? Esa gente tan importante del fútbol, y vamos a hacer, este, voy a hacer networking también. Entonces, a los invitados, cuando iban a los invitados, yo ponía la cerveza, antes de que comienza la entrevista, yo iba con Barturén a un chifa, y yo pagaba el chifa, y yo le comentaba todos los proyectos que venían, ¿no? O sea, Barturén te decía, oye, te miraba así como, ya, paga. No, no, ajá, exacto, ¿no? Porque él decía, oye, vamos a hablar, y me decía, me acuerdo que me decía, ya, pero no tengo plata. Y yo decía, no, no te preocupes, yo invito, ¿no? Y, puta, ahí hablábamos, pues, este, los proyectos. Y me acuerdo que cuando salíamos, él me decía, Carlos, tengo que hablar contigo, ¿no? Así, a solas todavía. Y yo, puta, me asusté, ¿no? Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, puta? Y ahí estaba toda la gente, apenas sus amigos, que eran, este, su producto. Ahora, no sé qué, eran puros chibolos, ¿no? Ya. Eh, me llevaba a un ladito y me decía, oye, un favorzote, ¿qué? Préstame 20 soles, pues así me decía. No, bájate con 20, Lucas. O sea, esos préstames, regálame, en otras palabras. No, sí me pagó, sí me pagó los préstamos, sí, sí, sí. Ya. Este, pero me decía, yo, puta, saqué, abrí mi billetera, me acuerdo, y yo le digo, puta, no tengo 20 lucas, pero toma 50 soles. Y apágame cuando quieras, y puta, el huevado Felipe, ¿no? Puta, no tenía para su pasaje tanta huevada. Ya, ya, ya. Este, y chévere, íbamos haciendo los videos, salía todo chévere. Eh, Barturen, pues, yo quería que Barturen aparezca en la tele. También mi función era que Barturen un poquito subir su imagen, que llegue, pues, a la tele. Y yo estaba haciendo eso, pues, como que le conseguía entrevistas, me acuerdo que le conseguía entrevistas de provincia, gente de provincia. Tú hacías toda la chamba, todo el trabajo. Sí, 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 totalmente, ¿no? ¡Hala mierda! Y, este, él estaba ahí con una chica en la producción que se llamaba Vanessa Chuyman. Ya. Ya, puta, y el huevado se la quería levantar. Puta madre. Ese, ese, dice que tiene fama de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Epiléptico, ¿no? Epiléptico. Claro, exacto. Yo, yo traté de contactarme con, con, este, Zeranosky. Ya. ¿Tengo que contactarme con él? Para hacer una entrevista, me quería cobrar el huevón. ¡Upa! Mándalo, huevón. Este, me quería cobrar. No me dijo explícitamente, pero me mandó, este, dije en una entrevista, me mandó, este, estos stickers de dinero, ¿no? Este, eso, ¿no? Obviamente, eso, ¿no? Obviamente, este, me estaba entrevistando. Claro, como Barturen, ¿no? Que también me quiso cobrar 600 sales. ¡Mierda! Sí, 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 eso también, ¿ah? Tengo los pantallones. ¿600 sales de qué? ¿De qué exactamente? O sea, me acuerdo que en un momento él estuvo sin trabajo en equipo chico, hace más o menos unos meses. Estuvo, o sea, no sé qué pasó, si lo despidieron, le dijeron, puta, bro, era una pausa. Y ya, pues, estuvo solamente con fútbol y más. Y me acuerdo que yo antes le pedía entrevistas y le decía, oh, weón, puta, que, o sea, entra a mi canal, va a ser cada Airbus, el weón, me decía, no, gracias, ¿no? No doy entrevistas y no insistas porque si no te voy a bloquear, así me decía. Y cuando estuvo sin chama me dijo, ay, ya, ¿no querías que entre a tu canal? Ya, 600 soles, tres horas, así me dijo. Puta, qué pendejo, weón. Sí, weón, 600 soles. Y yo, puta, ni cagando, le dije, oh, weón, puta, ni que fueras, pues, este, neurólogo, ¿no? Ni que fueras, puta. Obvio, aquí es de otros dólares o, o, este, no sé, Mr. Pido, lo que sea, ¿no? Pero, o sea, se bota bien feo, ¿no? Claro. Ni Silvio, weón, ni Silvio. Claro, entonces, este, puta, yo le dije a Bartureño, joe, weón, una consulta de un médico, consultorio privado, clínica privada, sin seguro, pagas 200 soles, weón. Y, puta, tú, weón, sin estudiar medicina, este, 600 soles. Y me dijo, puta, esa es mi tarifa, si quieres, ah, si no, si no, yo. Y apúrate porque hay otras personas que me están insistiendo para darte la primicia, así me decía. Ay, la mierda, weón. Este señor es de lo peor, es una joyita. Sí, 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 un desastre, ¿no? Pucha huevo, ¿ah? No sé si lo comerá, también, pero pisa, ¿ah? Este, sí, pues, y Bartureño, al final, este, me acuerdo que uno de su equipo borró un video de una flaca, pues, una flaca vainesa chullo que estaba produciendo. Sí, 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 sí. Ella era como que la que tenía la clave, y, puta, y la flaca se molestó porque habían borrado un video que ella había hecho. Pero, puta, su visión era hasta las huevas, weón. Y, puta, Bartureño mandó un audio, ¿no? En el grupo de WhatsApp y dice, yo no voy a permitir que muestraten a Vanessa, que ella es como mi hermana hace mucho tiempo, yo la quiero mucho. Puto, un audio bien ridículo, weón. Y, puta, este, ahí me quitó el, la contraseña, weón, del canal de YouTube, y ahí me llegó, me, o sea, puta, me pareció malísimo porque había puesto, invertido un culo, incluso me acuerdo que había puesto mi tarjeta de crédito en su canal de Fútbol y Más. No, 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 no sea malo, Carlos, ah. Para, para promocionar, este, los videos, ¿no? Claro, tú tienes que pagar publicidad. Claro, 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 o sea, había puesto, ya, puta, este, no sé, 100 lucas o 200 lucas para que un video llegue, pues, no sé, a mil personas, a dos mil personas. y había puesto eso y Barturén cambia la clave y mi tarjeta de crédito estaba ahí pues, linkeada y el hueón dice, ah, seguro has puesto tu tarjeta porque te quieres quedar con los ingresos me acuerdo hueón que los ingresos eran todo lo que había monetizado Barturén me acuerdo que eran 10 soles ahí decía, ingresos de YouTube 10 soles y yo había puesto un culo de plata pues hueón, puta, había puesto chelas con los invitados y tú te querías quedar con los 10 lucas según él y el hueón, puta, cambié la clave de la cuenta y estaba en mi tarjeta y yo me asusté ahí hueón porque dije, puta, ese hueón me va a hacer la cagada va a consumir un culo de huevadas y yo le digo dime, dime pero sabiendo cómo era Arturén o sea, transcurría el tiempo y tú veías cómo era ¿por qué seguías? o sea, no entiendo ¿por qué seguías invirtiendo tu plata? ¿o estabas desesperanzado? no, en ese tiempo ya lo iba conociendo y dije, puta, no, este hueón es medio raro, ¿no? primero porque, puta cuando aparece una flaca este hueón, puta cambia la mentalidad y mira esto es lo que me hizo yo le dije Cristian pásame la clave hueón este para quitar mi tarjeta y normal te la doy, ¿no? y el hueón dijo yo no tengo la clave pídese a la Vanessa Chuyman así me dijo así me dijo y yo le escribí a Vanessa Chuyman y la hueona puta me dijo pídese a la Cristian me acuerdo puta se pusieron recontra cagones Vanessa Chuyman no me escribía puta Barturén tampoco y ahí ahí sí me llevó el pincho porque yo pensaba que me iba a robar hueón que iba a robar todo de mi tarjeta claro alucina que puta tú metas tu tarjeta dentro de la cuenta de una cuenta por supuesto y yo cambio la clave y encima no te respondo y me hago el huevón a ver, una pregunta tú piensas que él es ingenuo inocente lo haces sin querer queriendo o hay una intención detrás de todo lo que él hace o sea al cambiar el password para quedarte con tu número de tarjeta y todo eso o no él hizo eso y permitió pero solo para ganarse el favor de la flaca yo creo que claro o sea Barturén es esos tipos que se arrastra por las flacas por la mujer sí 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 y sí totalmente y tira su carrera al tacho ¿no le llegaste a considerar un amigo? ¿eran amigos en algún momento? sí 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 lo consideré un amigo ¿no? este era cae de risa cae de risa todo sí lo consideraba un amigo teníamos enemigos en común teníamos un enemigo que se llamaba Harold Alvarado ¿no? que nos acosaba a los dos en un en un momento y bueno nos hicimos más amigos pues porque teníamos ese enemigo en común ¿no? ¿no? ¿qué más? compartíamos la misma como que idea sobre el periodismo deportivo y ya hicimos un canal nos unimos y nos fue bien pero al final pues este ahí terminó ¿no? y una pregunta este tú que tú lo conoces a Barturén como una persona que tira perro muerto a la gente porque le ofreció a sí 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 a Navito según nos dijo Navito creo que algo de 120 soles no sé si no me equivoco si me corrijan los chicos al final nunca hasta ahora no sé cuánto tiempo esté tampoco con él en su programa pero hasta ahora no le ha pagado ni un sol sí es así es así él quiere todo gratis todo todo gratis un saludo a David Guevara un saludo a David Guevara sí la salud Guevara también es nuestro seguidor ah bien bien entonces él sí hace esto es una persona sin escrúpulos con el dinero o sea tiene dinero en la mano y no cree en nadie yo te cuento algo me acuerdo que una vez fui era 31 de octubre del 2017 fuimos con Gonzalo Núñez fueron todos los exitosos me invitaron a mí también yo estuve ahí era Halloween y fuimos a un local en Miraflores y se comenzaron a pedir la gente pisco sour todos estábamos ahí Barturén estábamos ahí una hora una hora y media ya habían pasado dos horas obviamente todos ya estaban borrachos y ya estábamos a punto de irnos era la última ronda faltaban 20 minutos ya para irnos la gente quería después irse a un prostíbulo entonces me acuerdo que Barturén escucha que ya era la última ronda y me dijo pásame mi mochila ¿sí que me voy? sí pero sí caletaza dijo pero sin que nadie se dé cuenta yo dije puta que raro quería tirarle su cuenta a alguien sí pues y de la nada puta le paso su le paso la mochila y el huevón puta no sé dijo voy al baño y de la nada me dijo vete un toque y puta de la nada me dijo ya me tengo que ir y ponme mi parte nomás si tiene yo le digo puta no tengo ya le dices a todos que ponga mi parte y después solo pago y me tengo que ir porque en verdad me están esperando ya tengo que irme y se fue y llegó la hora de pagar y Gonzalo me está diciendo ya entre todos puta tanto tanto y todo el mundo dio su parte y decía pero ya quien falta Barturén y que fue se quitó y dijo que pongamos su parte puta este huevón siempre hace lo mismo y comenzaron a putearlo este concha de su madre si decían este hijo de puta siempre hace lo mismo carajo que ya no lo invitan ese huevón y puta y al final puta de su parte no sé creo que eran 60 soles por cabeza pues si puta madre que hijo pero como como se explica eso digamos porque tiene un ingreso no es lo suficiente es recontra durazo quiere que se lo pongan y él esa planta lo utiliza para otra cosa ¿cómo lo explicas tú eso? Barturén quiere todo gratis quiere tener buena edición quiere tener programa productor quiere tener set quiere tener todo pero sin gastar un sol claro según la paga de él es yo soy famoso tú te estás juntando conmigo y por juntarte conmigo tú estás teniendo beneficios claro beneficios y ahí está tu paga eso es lo que piensa Barturén está rico votado este conche su madre dice otro Ruiz ¿cómo fue lo de sorteo trucho de Barturén? ¿quién lo planeó? ah ya yo lo planeé yo lo planeé pero o sea quería hacerlo a la firme o sea decía oye weón se viene el repechaje ¿por qué no no sortemos entradas? tu canal de youtube va a tener más más gente este y ya weón o sea hagámoslo claro y la weón que al final era difícil conseguir una entrada me acuerdo que primero era con sorteo tenías que despertarte temprano y en reventa la popular sur popular norte estaba a 1800 lucas 2000 soles que fue imposible incluso si tú tenías una entrada barata esa entrada valía oro entonces la podías revender o tú mismo formabas parte de la historia en el estadio o sea nadie quería ser imposible un sorteo era una entrada porque esa entrada valía oro entonces yo le dije a Cristian puta sabes que va a ser imposible conseguir esa entrada y weón dijo no no importa ya vamos con todo nomás porque ya anuncié ya dije que iba a ser el sorteo y al final pues nunca hubo sorteo pusimos los nombres de mis dos amigos y ellos fueron los ganadores y puta la gente comenzó a quejarse porque no hubo nunca nada transmisión en vivo del sorteo ni nada y puta y quedó ahí nomás pero habían comentarios en que la gente ya sospechaba no huevón esto es trucha tanta huevada y pero a todos esos puta Cristian creo que ganó ahí el 40% de los suscriptores que tiene hoy día fútbol y más es por ese sorteo agarró que es que